La MBR 900L es nuestra baliza giratoria de mayor alcance formada por una fuente luminosa de LEDs de alta intensidad y muy bajo consumo. De hecho, es un faro compacto, diseñado para ser alimentado con energía solar y capaz de alcanzar hasta 41 millas náuticas. Esta baliza es única en el mercado, sin parangón con ningún otro equipo comercial. Puede incluso sustituir al faro convencional de mayor alcance. Además, dispone de sistema de rotación redundante al incorporar nuestro doble motor de giro electrónico MRM160 sin engranajes ni escobillas, funcionando uno como reserva del principal. Un aspecto que le confiere una alta fiabilidad y disponibilidad. Su genuino diseño, así como la máxima calidad y resistencia de los materiales con los que se fabrica, proporcionan a la MBR 900L la más larga vida de servicio bajo condiciones marinas severas, estimada en más de 25 años.